Gracias por ver el video 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 Muchas gracias por ver el video Gracias por ver el video Ca tiene todo elimiento Si tuevole envi Tech��,cticamenteilation de la República No, 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 no en la provincia de Lourdes, en el centro de la provincia de Lourdes. Pero usted ha hecho el encorragamiento del gobierno de la provincia. Y la señora ministra policial es venida aquí. Entonces, usted está aquí en nombre de seis, siete. ¿Cuántos son? ¿Qué están esperando? Hay que los enfermos, hay que los enfermos, que les enfermos les airos en este centro de la provincia, y hay que los enfermos. Desde acercarse con los enfermos. se quedan más alto en la sala de clases en la stake. Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!